bienvenidos a sbc games hoy empezaremos la quinta temporada nos clasificamos en esta cuarta como el equipo décimo octavo que eso nos abre muchas muchas posibilidades que nos abre el tour y todas las competiciones con lo cual vamos a ver nos tenemos que fichar un corredor más con lo cual en montaña tengo a formolo que se podría fichar pero es que rara más o menos es verdad que es rara en recuperación está bastante bajo y formolo ayudaría pero se nos iría un pelín porque nos tenemos 250 y hay que fichar hay que fichar a uno que valga la pena y formolo y de marchi los italianos no estarían mal por la recuperación pero más o menos que está por un estilo con lo cual aquí estoy dudando si darle una oportunidad a errada caber la temporada pasada hizo mal en paris niza en el criterium dufine es el que se coló en la posición decima octava y no sé yo y no sé yo en el presi cap hizo tercero me parece me gustaría verlo más y media montaña es que también es una cosa parecida que tendríamos que cambiar a a highter por barquill sube mejor la montaña y media montaña barquill pero highter va bastante bien en contra el ojo y prólogo aunque no es un crack pero hace equipo luchenco tiene bastantes posibilidades me gusta luchenco tiene una buena prólogo una buena crono tiene pavé y sí va a ser luchenco de media montaña el que me el que me hace más y pajaos estoy entre el alemán y él y seguramente necesitaré pasta con lo cual los dos sprinters se van pero claro trentín creo que me hace más clean sobre todo porque tiene un pavé un pavé bastante interesante y en sprint más o menos hace la nespring están por un estilo bonifacio la por las estoy por trentín estoy por trentín trentín total porque estoy aquí mirando a house y bonifacio sobre trentín y trentín se viene se viene trentín porque es que nos va a hacer un papelón importante sobre todo porque a trentín lo intentaré poner palas clásicas y el tour porque será el mejor sprinter y después ya va un popel que más o menos no está mal de media para para otras competiciones y en versátil estoy por cambiar a vamos con pero es que no pero claro es que no tengo dinero tendría que quitar a hater buscar un 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 versátil un pelín mejor que hemos comprado no mucho más porque si no el octavo corredor no lo puedo fichar con lo cual los tres nuevos fichajes van a ser estos porque es que la montaña todavía no me convence si tuviéramos un pelín más que pudiéramos ir a por 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 quizá guirre o chávez o yita o martínez me tiraría un poco más o el pero es que estos están están por un estilo y luchenko lo pero más porque es bastante bueno van popeles para rellenar igual que hater y trentín es el bueno con lo cual tendríamos dos buenos montañeros con dinengar y errada tendríamos a trentín que puede hacer un buen papel y luchenko que puede ser un buen gregario para los montañeros y a lo mejor quien sabe si luchenko a lo mejor en alguna de estas del principio como las tres zonas de la Provenza y alguna cosa de esas puede ser puede sacar bastantes puntos y puede aguantar bastante bien sin sin ir en forma con estado normal de forma a lo mejor aguanta bastante bien luchenko y como me quiero centrar en ir con casi todo el equipo en forma para el tour caigan bastantes puntazos es que montaña tampoco te creas que hemos mejorado como para hacer fichajes mejores de los que ya tenemos lo que hemos podido mejorar ha sido eso el sprint el sprinter y el media montañero que teníamos a highter pero tampoco es que era muy grande el highter que está el tour de francia el giro de comod todas las competiciones y veo bastante crono eh hay tres cronos en el tour uno de equipos y los individuales y en casi todas las competiciones de más o sea de más o sea de a partir de tres etapas para adelante casi todas tienen crono trentien va a ir sí o sí al tour de francia y a las clásicas que tiene un buen pavé y y errada para el parisniza que vayan bien creo sí porque mmm del tour del tour creo que solo hay dos tres parisniza con el tour el tour con las clásicas y ya está que coincidan con el tour va a ser eso luchengo también igual que errada y y yalingar llamar villar que hacemos contigo vengar a quedar aquí el criterio en el orden y la bien al tiro y como y el tour va a formar normal un pico normal con lo cual para no poner todo en el mismo en el mismo saco y van popel que vaya el colombiano tiene que venir con buena forma quiero que esté bien y a ver qué hacemos con estos dos vamos a ver si buscamos el mejor rendimiento colombiano no se va a quedar así o no quiero que vaya es que tampoco tengo muchas opciones pero así mejor porque así aguantará mejor las etapas de papel de las clásicas y van popel se va a quedar así también a ver vengar también en el final se nos queda un poco justos porque sólo tenemos a vengar en buen estado para el final por si el tour no fuera del todo bueno porque estamos poniendo todo el asador ahí todas nuestras opciones están ahí tiras prácticamente menos vengar que lo dejamos lo dejamos ahí para hacer puntos fuera del tour no sea que nos fastidie y van popel creo que va a ser uno de los que va a ir más tan debajo al tour porque para qué queremos los sprinters y con trending ya iremos justito para meternos en top 10 y ya no te cuento van popel lo que podría hacer en el tour que es nada y cero con lo cual dejamos a vengar un poco fuera del tour y a van popel y creo que hay tiramos con él y van en forma normal el tour vale así dejamos un poco abierto esto en las tres jornadas de la provenza nuestro amigo el colombiano se decita no va a participar no no va a participar vamos ni de coña se mete vengar por hacer algo es que no quiero que suba de nivel el colombiano creo que llegue con la puntuación más o menos que tiene como mucho en 74 con poco que si sube demasiado antes del tour nos podría perjudicar para el mayor de la combatibilidad que vaya tan fuerte no nos interesa el colombiano se toma unas vacaciones y aquí lo vamos a tener complicado en este en las tres jornadas de la provenza normalmente aquí veníamos a tope en las primeras temporadas porque no teníamos muchas más competiciones la temporada pasada vinimos con vengar a tope pero porque teníamos pensado que rada iba al paris ministra y al criterium dauphiné y entonces dividimos el equipo en dos prácticamente pero esta temporada es el equipo más flojo que viene de forma claro el equipo más flojo en forma el equipo tiene que venir si o si este da igual la forma que tenga y tenga competir pero es la primera vez que venimos con picos de forma bastante bajos aquí creo que el único que viene con pico de forma bueno es van popel y luchenco viene normal me parece y ya veremos los picos de forma que nos van a dar porque si tenemos casi todo el equipo pico de forma bajo normalmente hasta los corredores que vienen en buena forma le dan no les dan buenas no les dan formas buenas con lo cual va a ser complicado hacer muchos puntos aquí 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 estamos con errada que va a perder un poco de segundos unos 15 bueno pero claro que en mala forma y aunque más o menos estamos cogiendo bien las curvas pues se irá un pelín perderá medio minuto puede ser vamos a ver últimos cinco kilómetros Luchenco está ahí Luchenco está ahí quinta pues pues ya creo que no habrá muchas más gente por detrás de 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 errada que se salen que salgan no ya se la han quitado el quinto puesto vale no ha entrado Luchenco Luchenco no ha entrado en el quinto puesto se lo acaban de quitar pero puede estar en el top 10 Luchenco a ver tiene buena crono y esas cosas está en estado blando ha estado malo pero al tener buena crono más de lo que aquí la gente tiene de crono porque aquí el mejor que tenga crono puede estar a por un estilo de Luchenco o peor que Luchenco y aquí vamos a perder uff más de medio minuto con el errada pero bueno tampoco pasa nada porque errada no viene aquí a hacer nada aquí viene a rodar para el París Mija básicamente ahí está el ganador Latour uff pues Latour tiene casi todas las papeletas para llevarse las tres jornadas de la Provenza porque subir no sube mal la Tour el francés el mejor joven Foch del Jumbo Bismarck y al final Viningar ha sido Viningar no Luchenco vale si tú me lo dices bien vale pues Viningar es el que ha estado en el top 10 como noveno raro me parece porque porque estando en pésima forma ha hecho una crónoma cuatro segundos mejor que que Luchenco parece raro pero bueno la máquina es lo que tiene vale para el contra un reloj tiene buena Viningar pero tampoco tan buena como Luchenco y aquí vamos a ver el equipo yo dejaría yo dejaría Rada como líder de equipo aunque Luchenco va ahí con Viningar en teoría en teoría Luchenco podría ponerlo como el Mayotte amarillo líder de equipo pero no pero como está por encima Viningar no voy a saber que sea fade el danés dice el nuevo no me puede quitar el lo del líder de equipo que soy el mejor clasificado ya pero es que Viningar no vienes en forma pero no queremos cabrear al danés lo dejamos como líder a ver lo que pasa en esta etapa y Luchenco pues quiere atacar quiere probarse pero me parece a mi Luchenco que no te van a dejar porque eres demasiado bueno aunque ahí ha cogido un pelín de de tiempo pero se lo van a recortar viene vamos vamos la tour se lo está pensando ¿sabes? se lo ha pensado dice sí claro se va Luchenco mis narices se va a ir Luchenco va ahí cansando voy a cansando cansando al equipo del líder de estas tres jornadas de la Provenza haciendo trabajar clés el Kurt Nielsen se nos ha aquí agarrado a rueda me ha dicho yo no suelto la rueda de Luchenco y Luchenco que se ha encabazanado en ponerle las cosas difíciles al líder pero pero todos sabemos que no da ninguna parte está pero por tocarla al francés al francés Luchenco lo ha intentado ahí está vamos a reducir que no nos interesa y ahí está el equipo del líder y ahí ya se van en escapada aprovechando el pelotón está todavía lejos ahí está la tour del total y vamos a ver pues se lo está pensando Luchenco se lo está pensando Luchenco no, no creo no, no vas a ir a por voy a ir a tour cogiendo a Luchenco Luchenco que hace Luchenco porque tiras y no vas a llegar Luchenco que no llegas que no llegas pesado no ves que no no ves que no no te van a dejar escapar Luchenco por mucho que lo intentes no con lo cual nos vamos con Haiter que a Haiter que detrás está que a Haiter sí que le van a dejar eso se llega por día por día más lento Haiter nunca lo habíamos usado bueno, algo ha hecho la temporada pasada que sumo juntos en algo algo haría pero no lo hemos llevado creo vamos allá ahí el Haiter intentando meterse en la escapada Luchenco ha hecho el trabajo sucio y ahora Haiter aprovecha que están bastante cansados por detrás del pelotón y vamos a ver y vamos a ver si pillamos al Drucker vamos a ver vamos a ver si pillamos al Drucker Drucker para que ya con ir a un estilo normal vas a llegar al minuto bueno ahora es un poco bajada y ahora voy a pedir esta curva vale ahora otra vez otro sprint y nos vamos a quedar a poquito pero como hay otra bajada aquí me parece a mí 8 segundos 8 segundos está más que neutralizado al Drucker lo vamos a pillar y el Peret 23 llegará al final también con lo cual nos iremos nosotros 3 vamos allá Haiter intentando llegar intentando contactar al Drucker vamos Drucker déjate enganchar que tú solo no vas a ir a ninguna parte hombre vamos déjate si te tengo ahí vale lo hemos enganchado al final al otro le está costando pues como le cueste mucho no va no va a entrar eh ahí está vamos allá vamos allá Drucker Heiter Heiter Drucker 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 sí que poco tiene el Heiter poco sprint poco sprint ya con el esfuerzo que ha hecho para intentar coger la escapada se le ha bajado bastante el máximo que puede conseguir de sprint con lo cual aquí Heiter se va a comer un mojón es que no tiene no se que no tiene sprint no se que no tiene sprint o las que no no tienen madre mía que malo eres tío el Heiter vamos ha durado 0, y en la escapada es que no se le claro estoy acostumbrado ya al al colombiano que aguanta 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 y sprinta 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 y este no hace lo mismo pero claro el Heiter tiene menos puntuación menos resistencia y todas esas cosas que que el colombiano el colombiano ahora está un pelín por encima de Heiter a lo que es el nivel porque Heiter creo que está en 72 con algo y ya el colombiano tiene 73 con 7 y ahí se nota se nota porque Heiter no aguanta un pimiento Heiter tienes todas las papeletas de irte pero vamos de irte la próxima temporada como pillamos pasta es el primero que voy a tirar básicamente el Heiter sí sí porque a ver tiene buena crono y eso pero es que es tan malo que a las cronos tampoco es que haga mucha cosa con lo cual va a ir fuera y en esta parte vamos a controlar a nuestro amigo errada porque hay que estar aquí arriba que si no te molestan te estorban y se pueden un poquito vamos a ir subiendo vamos a ir subiendo que ya empezamos con la parte chunga de este puerto aquí pica para arriba pero bastante y si hubiéramos estado un pelín más atrás de aquí ya nos frenan los que tenemos por delante imagínate si estamos un pelín más para atrás que mucha más peña y te frenan 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 y pierdes un montón de metros y aquí por lo menos estamos encontramos el hueco y podemos estar arriba del pelotón vamos a ver gel azul ahora que podemos aquí Luchenko a rueda tenemos bastantes posibilidades de hacer cosas bastante positivas lo quiero al 100% como Luchenko que esté con nosotros y Moscon porque Van Poppel no Van Poppel no Van Poppel ya se ha quedado ahí y vamos a ver estos cuatro que se nos han ido un pelín pero bueno como vamos aquí en este pelotón mini pelotón de 22 yo supongo que los enganchamos están a 6 kilómetros y tenemos fuerzas con lo cual vamos a ir rodando fuerte con lo cual no creo que se escapen en exceso ahí estamos el líder aguanta como era presumible que aguantara pero aquí ya está haciéndose una selección importante y vamos a ver si controlamos estos últimos kilómetros y recuperamos lo máximo que podamos de sprint y Vilengar se nos ha quedado rodando al 100% van pues de puta madre aquí con Luchenko y Errada y a ver qué hacemos con los dos corredores Luchenko que beba el gel rojo que tenga sprint y a ver si los dos entre Errada y Luchenko puedan combatir un poco esto la tour que va a por esos cuatro que se han mantenido eh los campeones se han mantenido ahí el grupo del molar se ha quedado bastante bien hay un par de segundillos por delante de este mini pelotón pero vamos a ver que ya queda poco Errada en su posición Uy se que sabéis que se han ido tienen bastantes posibilidades de hacer una buena un buen sprint y nosotros vamos a decirle a Luchenko que sprinte con nosotros y vamos allá vamos allá vamos allá Luchenko que se tira para delante Errada que tiene un peor sprint pero que se mantiene y ahí está entra primero Luchenko luego Errada y es posible que hayamos hecho uno con los dos top 10 Luchenko habrá estado a uno, dos, tres, cuatro los cuatro de delante que iban con lo cual habrá sido quinto serán los cuatro que iban por delante a segundos o no, 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 no cuarto, cuarto adelantado uno de los que iban escapados vale, vale cuarto, quinto, sexto, séptimo octavo Errada pues hemos sido quintos hay quintos cuartos con Luchenko y octavos con Errada dos corredores en el top 10 en esta etapa que no vamos a ganar esta esta jornada de las tres provenzas por lo menos había un cambio de líder raro, raro, raro y el grubso en el grubso en el grubso en el grubso en el el mismo, el joven, el FOS, que lo está haciendo bastante bien por lo que se ve. Y ahí estamos, Luchenko cuarto y Errada octavo. No está mal, aunque seguimos bastante mal. Bueno, Luchenko está a 23 segundos. Se puede mantener ahí fácilmente en la última etapa. Vale, estamos séptimos, no es una buena posición, 13 puntos. Bueno, pues hasta aquí ha sido el vídeo. Si os ha gustado darle a like y suscribiros.